La entrada Vamos a entrar La entrada Maniario Ah, acá me descubran la entrada Ya cerrado No importa, dejamos la moto acá y entramos acá Acá estamos en Quequén Grande Le pedimos permiso a Lobra Entramos, nos registramos acá Veniendo para quedarse a comer Puede ser también otra opción o no Vamos a 60 kilómetros Tiene que ser Ah, acá está la bajada Que paredones, que quién es Mira vos Debe parar atrás Debe estar la bajada allá atrás Las dos caídas que hemos tenido con la Tierra Negra Ah, todavía estoy filmando yo Bueno, acá está entocado No pasa nada Sacar conmigo Ah, está el cobro Bueno, vamos a parar acá Como suena eso Bajamos recién con la moto Hasta acá abajo 60 kilómetros Falta para Necochea Allá dejamos la Morocha Acá está la Cumpleañera Acá está la Cumpleañera Número 36 Ese es el puente que veníamos recién El sonido tronador que tiene esto Hermoso Como dije anteriormente Este vallado Pecho de cemento Para formar este Piletón Está bueno, eh Está bueno, me gusta Muy lindo Y allá abajo Mirá como baja esa agua Ahí Que hidromasaje Te pones ahí abajo Sabes como salir, no? No 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 No